Laura Donoso, Paola Justiniano, Marta Elena Taboada, Susana Gutiérrez. Hola Bolivia, muy buenas tardes, bienvenidos a Palabra de Mujer. Hoy tenemos para compartir con usted muchos temas, especialmente vamos a hablar de nutrición. Hoy todo este programa está lleno de temas relacionados a la nutrición y a estar bien. Y ¿sabes qué? Y para empezar y entrar en materia directa vamos a hablar sobre los mitos de la leche. Un producto que está en nuestra vida desde que nacemos, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y sobre el que se dicen una serie de cosas, ¿no? Se dice de todo, se dice que es buenísimo, últimamente se lo asocia a cáncer. Problemas alimenticios. A problemas de intolerancia. Todo un tema a la leche. Y para hablar, para hablar y referirnos con toda la propiedad necesaria a la leche, vamos a invitar a Roxana López, que es nuestra amiga nutricionista, que hoy nos acompaña Martita. Le da la bienvenida. Los matos de la leche. Interesante, ¿no? Ay, digan lo que digan de la leche. Yo la amo. Yo la amo. Ahora delante. A mí me encanta. Bienvenida. Hola. Muy buenas tardes. Querida Roxanita, bienvenida a Palabra. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias. Ya te sentimos de la casa. Qué bien. Bueno, ¿qué vamos a decir de la leche? La leche tiene bastantes propiedades, como también no es tanto como la gente cree, ¿no? Que prácticamente dice la leche que por nada más que ser uno de los alimentos con alto contenido de calcio, siempre dice, bueno, hay que tomar leche para prevenir prácticamente la estuporosis. Pero en realidad no es tan así, ¿no? En el tema de... ¿Te puedo pedir algo para que nos ordenemos un poco? Nosotros empezamos y la primera etapa de nuestra vida, nuestra alimentación es leche. Leche. Ajá. ¿Hasta qué edad debemos seguirnos alimentando básicamente de leche? Hasta que nos salen los primeros dientes, me imagino, y después vamos evolucionando. Realmente la leche, o sea, la leche materna obviamente es nuestro primer alimento a partir de que nosotros damos, o sea, nos metimos a la vida, ¿no? Pero en realidad la leche de vaca el niño no puede consumirla antes del año, ¿no? El por qué, ¿no? Porque prácticamente su metabolismo, sus intestinos, sus enzimas no están completamente maduras para ser digeridas tanto y degradar, por ejemplo, la enzima lactasa. Todas las personas, por ejemplo, que tienen intolerancia a la lactosa es porque tienen deficiencia de esta enzima, ¿no? Entonces, este niño, que obviamente tiene menos de un año, no tiene todavía la enzima de lactasa madura para digerir el tema de la leche. Tampoco no tiene suficiente madurez su intestino, perdón, sus intestinos para digerir la proteína que es la caseína, ¿no? Hasta el año leche maternizada. Al margen de esto, el niño. Somos los únicos mamíferos que tomamos leche después de nuestro periodo de lactancia, que es lo que decíamos más o menos hasta que te aparecen. Y encima, leche de una que no es nuestra especie. Exacto. El único mamífero, o sea, lo hacen por emergencia las lobas que alimentan gatos más o menos, o los perritos que alimentan gatos que son solidarios. Pero somos la única especie de mamíferos que continúa tomando leche después de su periodo de lactancia y encima no es de su misma especie. Tengo entendido que el bebé, bueno, es lactante como decimos, ¿no? El primer año. Hasta los cinco meses aproximadamente se alimenta solamente de leche. Exactamente. A partir de los cinco o seis meses ya empezamos a incluir lo que son las papillas, ¿verdad? Esto porque la leche solamente ya no te brinda lo que tu organismo necesita absorber, tanto vitaminas, proteínas, calcio. Siempre la leche, la leche que proviene de la madre, siempre va a ser mejor alimento para el niño. ¿Y qué ocurre con las mamás que no tienen leche humanamente? Eso no existe. No existe. No existe. Que los alimentan de fórmula, digamos. El niño, hay un dicho, ¿no? Que se dice, ese deportista fue alimentado de leche de tarro, ¿no? Porque, o sea, esa persona, ¿no? Que no ha sido, este, prácticamente que no ha tenido esa lactancia materna, ¿no? Siempre en un futuro va a tener una alergia, va a tener las defensas bajísimas, ¿no? Sistema inmunológico. Exactamente, el sistema inmunológico va a ser súper bajo. Que siempre va a estar propenso, ¿no? A un refrío, ¿no? Este, a tener alergias. Entonces va a ser una persona realmente débil, ¿no? La persona, la verdad que tenemos la lactancia materna exclusiva, que es hasta los seis meses, ¿no? Hasta los seis meses del niño. Después se van implementando todo lo que son las papillas. Es porque el niño, obviamente, ya tiene mayor demanda de calorías, ¿no? Va creciendo, entonces tiene mayor demanda de calorías. No es porque prácticamente la leche de la madre deje de ser buena, ¿no? Deje de ser suficiente. De la otra cara de la moneda, Roxana, a mí me tocó vivir un caso muy de cerca de una amiga que su hija tenía dos años y medio y seguía tomando leche materna. O sea, la niña ya con dientes, con todo. Incluso el pediatra le decía, ya no le hace efecto, ya no puede seguir tomando leche. Por la experiencia, en mi caso personal, que le he dado leche hasta el año a mis hijos, y me uní a la Liga de la Leche en Argentina y a todas las asociaciones pro lactancia materna en el Brasil. En el Brasil y en Europa existe una ley que obliga a las madres hasta los dos años de edad a dar leche materna. ¿Qué obliga? Así es. Nosotros tenemos ya... ¿Por obligación? ¿Después de los dos años es por elección? Igual aquí nosotros tenemos una ley. No, que obliga igual a la madre. Hay una ley, yo no me acuerdo realmente cuál es el número, pero igual hay una ley, que obliga prácticamente el que el niño reciba una lactancia materna exclusiva hasta los dos años. Mi pregunta es, no por el lado de la lactancia. O sea, yo si tengo leche hasta que mi hijo tiene cinco años, le puedo seguir dando leche, digamos. Pero el niño, pasado los dos años, ya la leche materna no le sigue aportando los mismos beneficios. O sea, esa ha sido mi intriga siempre. Porque yo digo, ok, hasta los cinco meses, y ya yo a partir de los cinco o seis meses, tengo que empezar a suplir ciertas cosas que la leche ya no le brinda al bebé, con papillas, con comida, con carne. Entonces, si me proyecto más allá, con un niño de dos años y medio, tres años, que ya está en etapa de nidito, digamos, ¿no? Que siga chupando el pecho materno, ¿le sigue proporcionando lo que necesita su cuerpo? Claro que no. Claro que no, porque la... O sea, el niño de dos años realmente ya tiene otra deficiencia de calorías, tiene mayores necesidades de nutrientes, de vitaminas, de minerales. No es que la leche materna, que la madre le brinda, no es que sea mala, sino que obviamente no va a satisfacer por completo, al 100%, las necesidades. No es mala, pero no es suficiente. Exactamente. Ese es lo que voy a decir yo. Ahora vamos a la leche de nosotras, la viejota. Eso, la que tomamos todos los días. Tenemos mitos en torno a la leche que ahora se están rompiendo. Primero, no te aporta el calcio que vos pensás que te aporta. Es más, el calcio que dicen que te aporta es porque te descalcifica más bien los huesos, dice, y necesitas más bien tomar suplementos como por ejemplo el sésamo o la vitamina D u otras cosas que tienen más aporte de calcio que la misma leche. Claro que sí. No, el calcio para ser absorbido sí o sí necesita del magnesio, por ejemplo, y el zinc. ¿Por qué? Porque son nutrientes sinérgicos. Es igual que el calcio sí o sí necesita de la vitamina D. Pero nosotros que vivimos en Santa Cruz la vitamina D la obtenemos del sol. Entonces no tenemos ningún problema. Pero sí o sí necesita del calcio, magnesio y zinc. Que son, la mayoría hay suplementos que ya vienen los tres minerales prácticamente unidos. Ahora, ¿por qué dice que el calcio de la leche previene el tema de la osteoporosis? No es que, sí nos ayuda prácticamente a calcificarnos un poquito por el alto contenido de calcio, ¿no? El tema de la leche. Pero necesitamos de estos nutrientes para que haya sinergia y ese calcio sea totalmente, o sea, sea totalmente absorbido. Leí una vez, perdón, la respuesta científica más o menos a esto del tema de la unión de calcio de la leche y la osteoporosis. La leche tiene proteínas que son muy ácidas y hacen ácido nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces nuestro organismo, para alcalinizar un poco y compensar la acidez de las proteínas de la leche, extrae el calcio que tenemos en los huesos para... O sea, todo lo contrario. Exactamente. Más bien, había sido el efecto contrario. Y esto lo digo en base a un estudio que ha hecho el hospital San George, puede ser en Estados Unidos, donde hicieron todo un análisis sobre las proteínas de la leche relacionadas precisamente a los casos de cáncer. Sí, Sanjut debe ser, ¿o no? No recuerdo la verdad, pecaría, prefiero omitir el nombre para no equivocarme, pero que decían más bien que el aporte de calcio que creíamos que nos daba era al contrario, que el movimiento de calcio que se veía en el cuerpo era precisamente el calcio de nuestros huesos que salía para alcalinizar nuestro organismo debido a que la leche lo hace ácido. La verdad que eso es una novedad, me lo está enseñando, ¿no? Pero realmente, o sea, lo que yo sé, el tema del calcio, el calcio sí o sí necesita prácticamente la vitamina D, como lo acabo de repetir, que es un fijador. Es más, cuando vamos a la farmacia, todos los suplementos de calcio siempre tienen vitamina D, porque este es un fijador prácticamente del calcio en los huesos, ¿no? Entonces, así es como podemos prevenir el tema de la osteoporosis. Aparte, que obviamente los suplementos de calcio vienen un poco más completos. Entonces, ¿qué es lo que una persona viene y me dice, tengo osteoporosis? Yo sí o sí le digo, no, es que tome leche, tome leche, tome leche, tome leche, todo el tiempo. No, ya no, ya no es suficiente. Solamente la suplemento, la verdad que la suplemento, ¿no? Porque una que, para cubrir realmente las necesidades de calcio que esa persona con osteoporosis van a estar, tuviese que tomar grandes cantidades de leche, ¿no? Entonces, no le vamos a decir suplante la leche por agua, digamos, ¿no? Entonces, sí o sí, directamente me voy a la suplementación. Roxana, te voy a invitar a que veamos unos cuadritos que tenemos para hablar organizadamente sobre estos mitos, por favor. Claro que sí. El primero, la leche engorda. A la hora de que nosotros elaboramos un régimen de alimentación para una persona que desea ya bajar de peso, ¿no? No vamos a un conteo de calorías. Realmente, ¿qué es lo que la persona realiza? O sea, la actividad física que la persona realiza, ¿no? Peso, talla, una evaluación nutricional completa, ¿no? Entonces, sí podemos incluir la leche en su régimen. En la dieta dietética. Exactamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, una dieta de 1.500 calorías, que es la que la mayoría de las personas que llevan una actividad moderada necesitan esta cantidad de calorías. Entonces, la leche tiene, la leche entera, para que sepamos un poquito de la diferencia, la leche entera tiene como 162 calorías por 100 ml. Perdón, 62 calorías por 100 ml. Entonces, y la leche prácticamente baja en grasa, tiene 46 calorías por 100 ml. Entonces, no es mucha la diferencia, ¿no? Yo pensaba que era muchísimo más. No es mucha la diferencia. O sea, que cuando te dicen que es una leche... De like, digamos. No es tan like. ¿Qué digamos? Exactamente, no es mucha la diferencia. Una tiene 62 calorías y esta tiene 46. Pero el nivel de grasa... Exactamente. Es más beneficioso, ¿no? Para una persona, para el tema de prevenir todo lo que son las grasas, la grasa mala que te trae la leche, ¿no? Siempre optar por la leche desnatada o descremada. Porque una cosa son las calorías, otra cosa son las grasas, otra cosa es la cantidad de carbohidratos que tiene ese alimento. Mucha complicación. Vamos al siguiente cuadro. La leche ayuda a combatir la osteoporosis. Ya hemos hablado de ese tema, ya hemos hablado. Vamos al siguiente, por favor. Si el colesterol sanguíneo es alto, ¿se debe reducir o dejar de consumir leche y productos lácteos? Positivo. Realmente, es un mito que lo apoyo. Es cierto. No, porque la leche tiene mucho contenido de grasa. Es increíble. Ahora, sobre... Ahí sacamos la propia nata, digamos, ¿no? Y la mantequilla. Y la mantequilla, entonces... Y la crema. Y la crema, exactamente. ¡Ay, qué rico! Y el queso crema, ¿no? Me quiero morir, me encanta. Sobre toda esta vida complicada que me estaba hablando, Laura, entre calorías, grasas, carbohidratos, gramos... Por eso a mí me cortaron. Yo no puedo tomar nada de lácteos, por ejemplo. Dentro del régimen que yo estoy, no puedo tomar nada de lácteos. ¿Por qué? No, no puedo comer... Lo que pasa es que en la dieta proteica que hacen generalmente los fisicoculturistas, se la han dado a Martita, y te cortan todos los lácteos. Pero ahí hay algunas teorías que se contradicen, digamos, ¿no? Por un lado, algunas te cortan todos los lácteos, pero otros te dicen que podés consumir lácteos deslactosados y bajos en grasa. Eso lo apoyo, eso lo apoyo. Deslactosado, la verdad, en el tema deslactosado, eso se lo doy a las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Pero bajo en grasa, sí, ¿no? Porque en la dieta de proteína se basa en una alimentación prácticamente nula o baja en grasa, ¿no? Entonces, eso lo apoyo, digamos, ¿no? Que las personas sí o sí tienen que consumir leche. Yo soy de las personas que dicen, siempre uno tiene que tener una alimentación equilibrada. O sea, ¿está bien que sigamos tomando leche? Sí, está bien. Uno puede, uno tiene que consumir todo tipo de alimento, es más, puede uno tomar un vaso prácticamente de leche. Si necesitamos, eso es lo que yo dije, necesitamos 1.500 calorías en todo el día. Que sean variadas. Exactamente. Y el vasito de leche solamente nos da 146 calorías, de esas 1.500 calorías. Por eso que la persona necesita un conteo de calorías y dentro de ese conteo podemos incluir ese vaso de leche sin ningún problema, siempre y cuando sea, obviamente, bajo en grasa, ¿no? Tenemos un último cuadrito para compartir, por favor. Niños menores de un año deben evitar beber leche de vaca. Ya lo habíamos hablado también, ¿no? Por el tema de intestino. ¿Hasta qué edad el cuerpo asimila los lácteos? O sea, el calcio. El calcio, perdón. Normalmente. ¿Hasta los 21, 24, no sé cómo es la cosa? No, la mujer lo asimila prácticamente hasta que llega a la menopausia. Hasta ahí lo asimila. Ya después la mujer se comienza a descalcificar, obviamente, después del embarazo también se comienza a descalcificar, no, pero la mujer va absorbiendo el calcio hasta la menopausia. Dependiendo, obviamente, la edad. Pero en índices más bajos que la manera en que absorbes cuando sos niño o joven, ¿no? Exactamente. En índices muchísimo más bajos. Por eso es que la mujer en etapa de menopausia ya se suplementa siempre. Y el médico, obviamente, la endocrinoló le da bastante suplementación. Y muchas veces, después de que has tenido ya tu primer bebé, el mismo médico te aconseja que una vez al año te compres un frasquito de calcio, ¿no? Que trae 90 pastillitas, digamos, y tomes tu calcio como suplemento una vez al año, digamos, después de que has tenido tus embarazos. Claro que sí. Lo apoyo también, ¿no? Porque hay hartos alimentos también que nos ayudan a descalcificar. Por ejemplo, café, ¿no? El café tomamos todos los días, aunque sea una tacita de café. Obviamente, hay personas que se toman 10 tazas de café al día. Y se descalcifican. Y lo hacen. Se te manchan los dientes, se descalcifican y te manchan la piel. Querida Roxanita, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que ha sido muy buen tema. Creo que tenemos más todavía para debatir el tiempo. Pero el tiempo, perdón, está en nuestra contra en este momento. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Palabra de Mujer. Regretamos con más acá en Palabra de Mujer y esta vez un tema que a usted seguro le va a interesar. Si está intentando bajar de peso, o sea, en mi misma situación, seguramente habrá leído por ahí de que el metabolismo es una parte crucial. Y hay ejercicios, dietas y maneras de acelerarlo porque puede ayudarnos precisamente en esa pérdida de peso. Para hablar de esto, chicas, quiero invitar a una eminencia. El doctor Juan Carlos Oliva Llaveta, endocrinólogo y especialista precisamente en todo lo que tiene que ver con las hormonas y con nuestro metabolismo. Muy bien. ¿Habían escuchado ustedes eso? Mira, yo lo había escuchado, pero... Pase, doctora, adelante. No le había prestado mucha atención. Bienvenido, pase. Hola, doctor. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctor Oliva, qué gusto nuevamente tenerlo acá en Palabra de Mujer. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias. Una sea nuestra mesa, por favor, y oriéntenos qué hacer. ¿Qué es el metabolismo? Ay, ay, ay. ¿Por qué lo vamos a hablar? Bueno, el cuerpo humano es energía organizada, ¿no? Y esa energía organizada para que pueda funcionar necesita la otra parte del metabolismo que se llama catabolismo. O sea, la parte organizativa, digamos, organizada del cuerpo humano funciona en base al anabolismo. Y el catabolismo es el que da la energía, ¿no? Y en base a eso funciona. Y en base a eso funciona. Son las dos partes del metabolismo. La parte anabólica y la parte catabólica. Y eso en mi día a día, ¿cómo se traduce? O sea, ¿cómo lo comprendo yo? Cuando usted come, digiere y asimila los alimentos, parte de esos alimentos van a servir para organizar tejido. Eso se llama anabolismo. Y parte de ese alimento va a servir para dar energía. Por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura permanente, ¿no? Una temperatura que tiene sus fluctuaciones normales, sus fluctuaciones normales, pero esas fluctuaciones se mantienen gracias a un gasto energético, gracias a un catabolismo. ¿Y eso? El funcionamiento, por ejemplo, mecánico que existe en el organismo funciona gracias a ese gasto energético. El funcionamiento vegetativo, que es el funcionamiento automático del organismo, funciona gracias a ese gasto energético. Nosotros tenemos una serie de funcionamientos. Por ejemplo, no nos damos cuenta cómo respiramos. No nos damos cuenta que nuestro intestino está funcionando permanentemente. No nos damos cuenta que nuestro corazón está palpitando permanentemente. No nos damos cuenta que todos nuestros órganos, en forma silenciosa, están en una dinámica permanente. Eso se llama función vegetativa. Es una función de la que uno ni siquiera toma conciencia. ¿Y ese es el metabolismo? Eso funciona gracias al catabolismo, a la producción de energía en base a la combustión de las sustancias químicas que nosotros asimilamos a partir del tracto digestivo. Querido doctor, ¿por qué se dice que hay personas que tienen metabolismo acelerado o más rápido y por ende bajan más rápido de peso? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un castillo de naipes, que es el castillo de naipes del sistema hormonal. Y entonces existen hormonas que son básicamente anabólicas y existen hormonas que son funcionalmente catabólicas. Y eso forma un equilibrio permanente. Dentro de ese equilibrio permanente existen personas que tienen más, un desvío más para este lado y un desvío más para este otro lado. Aparte de eso, cada persona tiene su propio talante, su propio talante dinámico en reposo, por decirlo. Hay personas que aparentemente están en reposo y están con los piecitos haciendo así, temblando. Ay, yo soy de esas. Dicen, deja de costurarme. Los reposos no son iguales. Los reposos de las personas no son iguales. Hay personas que tienen un reposo más activo que los reposos de otras. Entonces este tema del metabolismo es un tema muy complejo. Más pareciera que es un tema para dar en cátedra o en una clase. Entonces, en términos vulgares, como podemos decir, es un poco muy difícil de englobarlo y de explicarlo. ¿Y cómo nosotros podemos acelerar nuestro metabolismo ya en la vida práctica, digamos, en la vida diaria? Claro, o sea, cuando usted, digamos, se mueve, automáticamente usted necesita más energía. Lógicamente, para convertir en energía mecánica eso, en energía calórica. Entonces usted gasta más energía. Entonces, aumenta más el catabolismo. ¿No es verdad? Mientras más me muevo... Mientras más catabolismo hay, usted tiene más tendencia a adelgazar. ¿Ya? Eso es normal. Pero también a consumir, me imagino, para poder tener la energía suficiente para poderla quemar después, ¿no? Depende de qué propósito se propone usted, pues, ¿no? Entonces, si sus propósitos, vamos a suponer, son adelgazar, entonces tiene que aumentar su actividad física, ¿no? Y más o menos disminuir o mantener su ingesta calórica. Volvemos a leer. Eso, digamos, ¿qué es lo que va a hacer? Eso se va a hacer en función del nutricionista, del endocrinólogo, de su médico y de su preparador físico, ¿no? Ya, perfecto. Cuando usted aumenta el catabolismo, quiere decir que aumenta el gasto. Hay una serie... Aumenta el anabolismo, aumenta el volumen, ¿no? Doctor, hay una serie de mitos, de comentarios. Nosotros tenemos unos cuadros con un poco, un pequeño resumen, que son acciones que se supone podrían acelerar mi metabolismo. Queremos compartirlos y comentarlos, por favor. Dice, trucos para acelerar tu metabolismo. Hace ejercicio, tu cuerpo está constantemente quemando calorías, aunque esté en reposo. Eso usted nos dijo que es tal cual, ¿no es cierto? Vamos al segundo cuadro. Bebe agua. El cuerpo necesita agua para quemar calorías. Si estás deshidratado, tu metabolismo se hace más lento. ¿Qué dice de eso, doctor? Con un vasito de agua en las manos, le pregunto. Bueno, eso es relativo, ¿no? Lo que uno puede hacer es reemplazar, digamos, una compulsión de comer alimento tomando agua, que eso no lleva calorías, ¿no? Indudablemente que uno necesita una ingesta de agua normal, ¿no? Y en función también, esa ingesta de agua normal aumenta en función de una actividad física mayor y en función de qué estado está usted. Dicen... Un estado en un lugar de mayor calor, en un lugar de mayor frío, etcétera, etcétera. Dicen que dos vasitos de agua antes del desayuno, como primera ingesta del día, te ayudan, no, hasta natural, digamos, de grifo, qué sé yo, lo importante es el agua en sí, te ayudan a preparar tus intestinos y además acelerar tu metabolismo. Son rituales relativos, ¿no? No son... No están nada comprobados. Están comprobados para determinado tipo de personas, porque lo que pasa es que los organismos no son iguales, el de usted no es igual al mío, el de ella no es igual al mío. O sea, que si yo siento que me funciona, me tomo mis dos vasitos, doctor, me recomienda. Es muy relativo eso, ¿no? Vamos a otro cuadro. Trucos para acelerar tu metabolismo. En vez de comidas abundantes y espaciadas, ingiere comidas pequeñas varias veces al día. Sí, eso es real, ¿no? Eso es importante para adelgazar, pero más tiene que ver con otro tema, con la regulación de determinadas hormonas. Resulta que mientras usted tiene ayuno más prolongado, entonces las hormonas de la asimilación se ponen a secretar en mayor abundancia. ¿Para qué? Para conservar el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted come, va a asimilar mayor cantidad de lo que usted ha comido. Entonces, más tiene que ver, más tiene que ver con la regulación de algunas hormonas que tienen que ver con la asimilación. Esto viene a ser entonces como una fuente de energía. Tengo un amigo que trabaja la parte de musculación, o sea, él es instructor de musculación. Y él generalmente, aunque varía, digamos, ¿no? El tema de qué alimentos ingerir, qué alimentos no ingerir, de personas a personas. Pero generalmente, cuando hace una dieta, no me incluyo porque yo no tengo voluntad para hacer dieta. Pero te hace los regímenes, los regímenes, ¿está bien? Sí. Cada tres horas, para comer cada tres horas, digamos, ¿no? Ciertas porciones, ciertas cosas como fuente de energía vendría a ser esto. ¿Qué pasa? Perdón, un poquín gozada del tema. Por eso preguntó. Dos cosas son. Uno, lo que está diciendo el doctor, que estás haciendo, digamos, que tu organismo esté constantemente trabajando, digiriendo esto y no segregas esa hormona que necesitas para llegar hasta su siguiente comida cuando es muy prolongada. Y el segundo factor por qué haces eso es porque si pasas mucho tiempo sin comer, cuando llegas a tu comida principal, que supuestamente es tu almuerzo o tu cena, estás tan desesperado por comer, te comés, todo lo que te ponen por delante y siempre en más cantidad de lo que deberías. Mientras que si lo mantienes a tu cuerpo regulándolo, además que te ayuda también con la regulación de la insulina, ¿no? Claro, ahí existen dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto, por ejemplo, cuando uno quiere aumentar, producir más anabolismo o quiere engordar a la persona, tiene que espaciar las comidas, ¿no? Entonces, mientras más espaciadas las comidas, la asimilación va a ser mayor. Si, al contrario, yo quiero que una persona adelgace, yo hago que las comidas sean más frecuentes, sin que sean cada rato también, ¿no? Y entonces ahí no vamos a permitir que las hormonas que hiperasimilan se secreten mucho. Si en un gimnasio, en un lugar donde quieren aumentar volumen, quieren aumentar volumen a cena o comer cada rato, está totalmente equivocado, es al revés. No, al revés. Claro, porque tiene que ver básicamente con la regulación de la secreción de insulina y la hormona del crecimiento. Por eso también es que muchos fisicoculturistas a veces usan mal la insulina para subir de peso, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y ahí tienen el caso hasta mortales, digamos, ¿no? Exactamente. Vamos con un siguiente cuadrito, perdón, os quería decir algo, doctor. No hay problema. Estoy, creo, ¿no? Sí. Diga, diga, doctor. Escucho, por favor. Está bueno. No, lo que pasa es que existen conceptos a veces equivocados, ¿no? Aparte de este tema hay otro tema que hay que ponerse en consideración. El tema que hay que poner en consideración es que la genética de cada persona varía de una persona a otra. Y entonces existe ahora lo que se llama el concepto, que se llama nutrigenómica. La nutrigenómica es un concepto que tiene que ver que al variar determinadas formas de alimentarse nosotros vamos a modular la genética de esa persona. O sea, la manifestación genética de esa persona. Interesantísimo eso. Entonces eso tiene que ver con lo que antes se llamaba, ah, esta persona tiene su subconflexión, decían algunos y otros decían subcomplexión. No sé si vulgarmente se escuchaba eso, ¿no? Sí, sí, sí. Quería decir su constitución, más o menos, ¿no? Y que tiene que ver más o menos con esa marca genética con la que uno viene, ¿no? Entonces ustedes van a ver que hay personas que son más tendientes a ser delgadas, ¿no? Y otras más tendientes a ser gordas, ¿no? Tiene que ver con esa matriz que viene desde allá, ¿no? Entonces la manipulación en la alimentación y en la actividad física va a funcionar de diferente manera en función de qué información genética traen estas personas. No sé si me dejo entender. Sí, claro que sí. Tenemos más cuadritos, como decía Paola. Vamos a ver, por favor, el próximo. Sazona tus comidas con ingredientes picantes. Una cucharada de ají picante rojo o verde. Triturado, por ejemplo, acelera temporalmente tu tasa metabólica. Esto me suena como a experimento muy extraño, pero yo lo he escuchado más de alguna vez, doctor. No, no tiene sentido. No hay base científica, ¿no? Claro, eso, digamos, tiene... En realidad lo que tiene es un estímulo sensorial, ¿no? Las sazones picantes y todo eso lo que hacen es estimular el apetito. Más bien le cuento, doctor, que ya se ha comprobado que más bien ya, ¿cómo se dice? Disminuye la ansiedad más bien. ¿Así? Antes se creía más bien que si te ponían, por ejemplo, el agua, tenías más hambre y comías más. Ahora se ha comprobado que las comidas picantes y bien condimentadas tienden a saciarte más en menor cantidad. Entonces, en México no existe gente ansiosa. No, es otra cosa que te gusta y le des campo porque querés, ¿no? Es muy relativo porque no tiene mucha lógica eso, ¿no? Pues vamos desmitificando, se nos van cayendo todo lo que hemos repuesto hasta ahora. Vamos con el siguiente, por favor. Tu cuerpo quema más calorías cuando hace la digestión de proteínas que cuando digiere grasas o carbohidratos. Cuando digiere más proteínas que... Evidente eso, ¿no? Para él, cuando usted diga, vamos a suponer, ¿no? Nosotros consumimos un pedazo de carne de 100 gramos, digamos. Y si nosotros consumimos de 300, mucha posibilidad que gran cantidad de la carne que íbamos a asimilar, no la vamos a asimilar porque la vamos a gastar en digerir ese pedazo de carne muy grande. Por eso nos sentimos saciados más tiempo cuando comemos proteína. Mucha de la gente que cree que al comer mucha proteína, digamos, más proteína de la necesaria, está hiperasimilando, está haciendo exactamente lo contrario. Porque gran cantidad de lo que está ingiriendo lo va a necesitar para poder metabolizar ese pedazo exagerado. Vamos a hablar... O sea que eso es verdad relativa, pero tiene mucho de verdad. ¿Ya? Bien. Tenemos, doctor, el té verde también dicen que acelera el metabolismo. La verdad es que no tengo mucha información sobre eso, ¿no? Mentiría si dijera. Depende si te lo comes con cuñapé, supongo yo. Pero sé que, por ejemplo, una de las cosas más dañinas y que hacen lento nuestro metabolismo son esas dietitas relámpagos de baje 5 kilos en 3 días, más o menos, porque precisamente te cortan hartísimo el consumo de calorías y no las mantienes en el tiempo. Lo que decía el doctor, te dan 3 comiditas básicas así más pequeñitas en el día y te vuelven tu organismo más lento, ¿no? Claro. Esto era lo relativo que decíamos antes, ¿no? El gran tema es que en esta publicidad exagerada de las dietas y demás no se toma en consideración las evoluciones cíclicas que tiene cada ser humano, ¿ya? Y el propósito fundamental que tiene, digamos, el organismo humano es básicamente sobrevivir y reproducirse, ¿ya? Y para eso existen informaciones genéticas muy importantes. De tal manera de que esa información genética nosotros con, ¿cómo le digo? Con mensajes dietéticos errados podemos alterarlas totalmente. Vamos a suponer, digamos, una niña que nace de padres obesos, ella es delgada, de padres obesos, pero ambos con mucho ancestro de diabetes, vamos a suponer. Entonces esa persona tiene una información genética Predispuesta, por ejemplo. Con una predisposición para ir a hiperasimilar en algún momento. Si a esa niña, digamos, en algún momento nosotros la sometemos a dietas muy estrictas, a dietas de ayuno, a dietas muy catabólicas, a dietas de ese tipo, entonces nosotros lo único que vamos a despertar es despertar una información genética para que esa niña después se vuelva obesa. No sé si se entiende la cosa. Sí, se entiende, perfecto. Eso sirve para todo. Y en la nutrición es donde más se ve. Y lógico, a veces los propósitos son inmediatistas. Entonces yo estoy mirando solamente lo que me va a suceder de aquí a un mes, de aquí a dos meses, que era adelgazar la señora para desfilar con su hijo, cosas así, de su naturaleza. Y entonces no importa lo que suceda después. Y entonces lo que sucede después es lo que la información genética despertada va a definir de ahí para adelante. Le comento, mi querido doctor, que se ha puesto ahorita de moda un tipo de ejercicio que se llama de explosión más o menos, que se hace digamos una serie de tiempos de ejercicios de baja intensidad y luego se hace un minuto explosivo en alta intensidad, lo cual acelera obviamente el ritmo cardíaco. Luego se hace otro lapso de baja intensidad y luego nuevamente una explosión de alta intensidad. Y se ha comprobado que con este tipo de ejercicio, llevándolo por solamente media hora o 40 minutos, se queman mucho más calorías que los ejercicios prolongados y de dos horas, digamos, ¿no? Y se ha puesto por eso muy de moda a nivel mundial el CrossFit. Y tenemos nosotros una notita precisamente con una persona experta en este tema. Se trata de Hermes Aponte, él es Head Coach de CrossFit Bless. Para terminar el metabolismo nosotros tenemos que tratar de tener una alimentación sana, una alimentación limpia. ¿Cómo lo hacemos eso? Con un hábito de alimenticio correcto. Quiere decir de que vos agarrés y comás a tus horas, tengas una buena alimentación, comás nutrientes que necesitan tu cuerpo, tratar de desechar la comida chatarra, tratar de desechar las grasas saturadas y tratar de siempre estar, por ejemplo, hidratado en tu alimentación y tratar de tener los horarios correctos para hacer la ingesta de alimentos, ¿no? No existe un producto que te queme las grasas. Lo único que existe es un producto o son productos que te aceleran el ritmo cardíaco y por ende vos deducís de que vas a entrenar a una mayor frecuencia, a una mayor intensidad. Hacer ejercicios cardiovasculares en cortos tiempos y de alta intensidad, eso siempre te va a elevar el ritmo cardíaco, te va a elevar la intensidad a la que vos estás haciendo un entrenamiento y te va a quemar más calorías. Porque cuando la gente te pregunta de cómo acelerar el metabolismo, básicamente es para tratar de quemar más grasas y estar más delgado. Usualmente el atleta lo que busca es estar en un estado fitness, entonces las rutinas para acelerar tu metabolismo siempre van a ser rutinas que tengan muchos ejercicios cardiovasculares, que son correr, trotar, andar en bici, poder sumarle nadar, pero siempre ejercicios cardiovasculares. Vamos Laurita, tu palabra experta. Yo decía que ese tipo de ejercicio aplica para cualquier tipo de actividad física, o sea, si quieres bailar, baila un minuto en alta intensidad, que si yo tecno, digamos, y luego un minuto tranquila, y luego un minuto así, puedes hacerlo con bicicleta, puedes hacerlo. La idea está en darle a tu cuerpo exactamente esa confusión de estar acelerado y luego calmado. Acelerado porque te acelera el ritmo cardíaco y te acelera el metabolismo y la quema de calorías. ¿Puede explicar la base científica de eso, doctor? Bueno, no lo he elegido eso, pero digamos la epigenómica que se refiere, digamos, a esas cosas. Mucha de nuestra información genética va modulándose en función de las agresiones que nosotros le hacemos al cuerpo, del tipo de alimentación que le damos, el cuerpo se va adaptando epigenómicamente. Ahora, ¿cuánto acertado está eso o cuánto hay que verlo, cuánto acertado o cuánto errado está eso? Toda actividad física, no hablemos de deporte, que es otra cosa, actividad física siempre tiene que encuadrarse estudiando la naturaleza del individuo para el que le estamos haciendo esa actividad física. Tenemos que tomar en cuenta su edad, ya, tenemos que tener en cuenta cuál es su propósito en esa actividad física y qué tipo de nutrición vamos a hacer para poder equilibrar y lograr el propósito que se está proponiendo sin agredir, ¿no? Sin producir una agresión fisiológica en su cuerpo. Porque muchas veces, digamos, con propósitos así acelerados, en función de peso, etcétera, etcétera, lo único que nosotros logramos es acelerar la manifestación de un... Lesiones musculares, ¿no? No, la manifestación genética que estaba programada para manifestarse como enfermedad, por decir, 10 años después, la hacemos que se manifieste antes. Sí, con esto. Entonces, el manejo del metabolismo, o sea, la manipulación del metabolismo tiene que ser de mucha responsabilidad, ¿no? O sea, y no se puede hacer tabla rasa, ¿no? Para todas las personas, para grupos humanos, ¿no? Sino estudiando cada persona en su singular manera de ser. Mi querido doctor, usted hablaba del tema de la nutrición. Fuimos a hablar también con una nutricionista, se trata de Denise Velasco, y nos dio algunos tips de la comida. El acelerar el metabolismo se logra teniendo espacios de comida, es decir, hacer tiempos, entre 5 a 6 tiempos de comida al día. O sea, que nosotros tenemos que desayunar, tener una alimentación pequeña, una merienda a media mañana, almorzar, tener una pequeña merienda en la tarde, cenar, y quizá una pequeñísima merienda después de la cena, si hubiera ansiedad o un poquito de hambre, ¿no? Para calmar. Entonces, estos tiempos de comida que nosotros hacemos, hacen que todo el sistema digestivo gaste energía para hacer, en realidad, la digestión de cada producto, de cada comida que estamos ingiriendo. Y esto es lo que hace que el metabolismo comience a acelerar. Si nosotros tenemos como objetivo bajar de peso, tenemos que acompañarla con algo de ejercicio, que eso aún más ayudará a que este metabolismo pueda ser más rápido y podamos lograr los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, elijamos frutas, elijamos verduras, elijamos masas o panes integrales o cereales integrales, ¿no? Que son los alimentos, en realidad, ricos en fibra. Y cuando consumamos las frutas, comámoslas con cáscara, ¿no? Que es donde están las vitaminas y esto es lo que nos va a aportar, en realidad, una mejor digestión. Para disgusto de mi querida amiga Paola, volvemos al principio de todo. Dieta y ejercicio. Yo me convencí, digamos, ¿no? No lo hago, pero no. Alimentación y ejercicio. Ay, doctor, ¿y qué pasa con estas personas que tienen el metabolismo acelerado y bajan más rápido de peso? ¿Por qué? Sin esfuerzo, digamos. Que no pueden subir de peso, ¿no? Son los porqué y la respuesta es la singularidad de cada persona, ¿no? Claro. Ese es el tema, ¿no? La respuesta, todos somos singular. ¿Tiene algo que ver con el tema de la tiroides? Sí, la tiroides es una de las glándulas, o sea, que produce la hormona que maneja el ritmo metabólico de todas las células del cuerpo. Porque hay una diferencia, ¿no? Entre hipotiroidismo e hipertiroidismo. Las personas que creo que tienen hipo son las que tienden a bajar de peso. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Las personas que tienen hipertiroidismo son las que tienden a bajar de peso porque tienen una hipersecreción de hormona tiroidea. Y entonces la hormona tiroidea aumenta el catabolismo. Todo el metabolismo lo aumenta. Entonces la persona gasta mucha energía. Lo contrario, cuando la persona está con hipotiroidismo tiende a engordar, todas sus funciones se vuelven lentas. Pero doctor, algo que quisiera que usted me aclare es, ¿se controlan los dos tipos de hipertiroidismo? Es decir, una persona que tiene hipotiroidismo no necesariamente tiene que ser una persona obesa, ¿no? Una persona que tiene hipotiroidismo tiene tendencia a hacer eso. Pero puede cuidarse y estar bien, si está bien controlada. Lo que pasa es que tiene otros síntomas en el hipotiroidismo, no solamente es el aumento de peso, ¿no? O sea, todas las funciones se vuelven lentas. Usted se vuelve incluso su rapidez mental, su ritmo mental desacelera todo. Todo se desacelera. Entonces la persona está con un ritmo desacelerado. Le digo porque siempre una excusa, perdón, escucha la excusa de, ay, es que estoy mal de la tiroides y por eso estoy gorda, digamos, ¿no? Es la más conocida. ¿Cómo? Y yo conocí una persona, una amiga, que efectivamente ella tenía el problema de hipotiroidismo. Es decir, que tenía la tenencia, pero no estaba nada gorda, estaba espectacular. Y le digo, ¿y vos cómo podés? Porque yo vivo controlada, vivo medicada y me cuido en todo sentido. O sea, la que dice que está gorda porque tiene hipotiroidismo es porque no se está cuidando bien. Claro, es que ahí hay que hacer la diferencia, ¿no? El hipotiroideo que está gordo, que está con retención de líquido, que está con sus funciones metabólicas todas lerdas, es porque no está medicado. En el momento que la persona hipotiroidea está tomando medicamento, ya no es hipotiroidea, pues, ¿no? O sea, es hipotiroidea, pero está nivelada porque está tomando medicamento. De la misma manera, si hay una persona hipertiroidea y se la está medicando en ese momento que está tomando medicamento, pues, no está hipertiroidea. Bueno, ese es un tema larguísimo para seguirlo conversando en otro momento. Le agradecemos hoy por habernos acompañado en este tema. Un gusto estar con usted, doctor. Gracias. El gusto ha sido mío. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un consejo y volvemos enseguida. Ahora las amas de casa ya no deben preocuparse porque llegó una nueva línea de productos de limpieza. Se trata de Bristar, toda una gama de productos para el hogar. Ahorra tiempo y esfuerzo y comparte más con tu familia con el nuevo lavavajillas Bristar, porque Bristar te ofrece más espuma, más rendimiento, más cantidad y cuidado de manos. Encuéntralos en mercados y supermercados de todo el país. Bristar, limpia tu hogar y no tu bolsillo. Es un nuevo producto del Grupo Venado. Estamos llegando al final de Palabra de Mujer. Quiero agradecer a las tiendas que nos acompañan todos los días. En mis pies, visto a De Paso. Mi atuendo hoy es de Morena Rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal de 0722. Como siempre, con zapatitos preciosos de De Paso. Y quiero decirte que me encanta mi ropa, me encanta mi camisa de sexto sentido de dudalina. Mi arreglo personal, como todos los días, también es de ozono. Y el cuidado de mi figura lo dejo en manos de Bodyguard. Cuando por el cielo de Palabra. Muy contenta siempre con el arreglo personal que me brinda, solo 0722. Bueno, Carmen Estefens tiene esta nueva propuesta. Para todas ustedes, señoritas, señoras que buscan unos zapatos muy cómodos. También quiero agradecer a Claudia Karen, que me viste con este hermoso atuendo de dos piezas. Y por último, a las chicas de Salón Marilisi por mi arreglo personal. Y bueno, quiero darles un datito que es que pueden escribirnos a nuestra página, que es PATFamilia, hashtag Palabra de Mujer. Cualquier duda, comentario, invitados, temas, puede hacerlo a través de nuestra página. Tanto hablar de leche, de aquí me voy a comer el piñogurro. Voló el tiempo, voló. Gracias por acompañarnos. Gracias, chao, chao.